Amigos de We Are Set, bienvenidos, esta es una reseña sobre Cupra Ateca Recuerda que Cupra Ateca es nuestro primer vehículo o SUV deportivo Hablando de la marca como tal Cupra Algunas de sus características Destaca que es un motor 2 litros de 300 caballos Evidentemente es un motor TSI Es una tracción integral, es decir, en las cuatro llantas se le llama Ford Drive Lo que hace es que la parte delantera y la parte trasera empujan al mismo tiempo Es decir, tiene tracción en las mismas cuatro, por eso se le llama Ford Drive La ventaja es que es un manejo mucho más confortable En caminos que a lo mejor son más complejos En el despegue va a ser muchísimo más ágil Es una de las grandes ventajas que tiene una transmisión integral Digo, una tracción integral Los luces, pues no te esperes que sean halógenos Se manejan luces totalmente LED Tanto faro principal como las nieblas Hablamos de rines A dos tonos de 19 pulgadas Los centros, pues bueno Vienen detallados con el emblema de Cupra Los espejos vienen en color negro totalmente Viene tan detallado que, por ejemplo, cuando tú abres la puerta viene con una luz de bienvenida Que digo, no se alcanza a apreciar mucho en el piso, pero Baja la iluminación desde el mismo espejo Donde te dice, pues bueno, que es un Cupra El interior viene totalmente en piel Ahí está Tus tapetes vendrían con el emblema de Cupra Y... Ya en el interior Y bueno, sin tanto ruido El interior te vas a encontrar tu dashboard totalmente digital Que tiene sus cuatro vistas Las vistas Las cambias desde aquí La vista sencilla La vista extendida La vista Cupra Y la tradicional Esa sería El volante viene con un acabado No es fibra de carbono, evidentemente Pero es un acabado con tacto de fibra de carbono O sea, tiene mucho tacto Se siente tal cual Pues sí, sí, el acabado, ¿no? Viene muy, muy bien Vamos a encender la iluminación interior Pantalla viene de 8 pulgadas Recuerda, y siempre lo menciono Las pulgadas se miden en diagonal Viene con el fondo en fibra de carbono A diferencia a lo mejor de un... No sé, si te agarras una teca normal No va a tener ese fondo Con estos pequeños detalles Tu menú principal En un Cupra Tienes lo que son estas vistas Que son, si no me equivoco 12 Las 5 principales arriba 5 abajo Y 2 que tienes a un costado Lo que tienes extra A diferencia de una teca Tal vez un león Vas a tener los botones Que son los de navegación Y el de tránsito Que realmente en México No está la infraestructura Para ofrecerte el tema De cómo va el tráfico En tiempo real y demás Yo prefiero Pues evidentemente Porque tampoco no lo hay Usar el Google Maps Usar Waze Que lo usas en la aplicación De Full Link Que es compatible con Mirror Link Apple CarPlay Y Android Auto Aquí en la parte inferior Tenemos el tema Para que Se le llama Park Assist Que sería este primer botón Ahorita no voy a hacer El ejemplo de Park Assist Porque bueno Me encuentro en el área De servicio Y pues está un poquito Encerrado Y como para que Le ando jugando al vivo Park Assist Entonces está estacionada En automático Que yo no lo veo Tan confort Yo prefiero agarrar Estacionarme Usar las cámaras No sé Vamos a encender Si yo me voy a estacionar Prefiero meter mi reversa Usar las cámaras Y la ayuda De todos los sensores Tanto delantero Como trasero Que ahí se alcanzan A ver en la pantalla Son muy útiles O sea Si yo me voy a empezar A hacer hacia atrás Me dice Que tan cerca estoy Si me fuera hacia el frente El mismo sensor Me va a apoyar Para indicarme Si paso Si no paso Evidentemente Pues ahí no voy a pasar Yo prefiero usar El uso de los sensores Digo si no te mullones Pero pues Nunca está de a más Que quieras presumir Con amigos Familia Que tu vehículo Pues se estaciona solo No es algo De novedades tecnológicas Sistema Start and Stop Ya lo conoces seguramente Te apoya con que el motor Se apague En su totalidad Los sensores Para activarlos manualmente Por si a lo mejor Te vas a estacionar Tú en automático Porque dices No sé Llega el estacionamiento Y me voy a estacionar De frente Y quiero el apoyo Para saber que no haya Algo que no estoy notando No sé Que de repente Las personas Dejan botes O algo para apartar Te puedes apoyar De sensores Y Este de acá Es para que la cajuela Abre en automático Yo me voy a hacer Un poco hacia adelante Vamos a ver Y cerrar Y cerrar Lo que es cajuela Ok Ya hay buen espacio Vamos a activar El botón Dejo presionado Y cajuela se abre En automático Si a lo mejor Yo soy el que va a manejar No tengo el vehículo Encendido Y a lo mejor Mi pareja Mi familia Me dice Oye Sabes que ya Cierra el led Ya está listo Dejas presionado Y vuelve a cerrar Que digo No tendrían por qué Decirte eso Un poquito encajoso Que no te ayuden A bajarle O a cerrar Pero en fin Tienes esa comodidad De que tú puedes abrir O cerrar Desde ahí Desde la parte interior Y bueno La verdad es que es muy útil Ahorita que estoy en servicio Me apoya mucho El tema de cámaras Y sensores Cargador inductivo Para el celular Lo pones aquí Carga de manera inalámbrica Botón de encendido No te puedes esperar Menos por Más de 700 mil pesos Transmisión DSG De 7 velocidades Es una transmisión De doble embrague Es decir Siempre tienes listas Dos velocidades Primera y segunda Trabaja para velocidades Nones Y para velocidades pares Paulatinamente Va subiendo de velocidades Y tú apenas Lo vas a ir notando Son transmisiones Muy confort Yo te invito Realmente a manejarlas Quien está viendo Normalmente un video De la marca Cupra Ya conoce Este tipo de transmisiones Son muy Muy confortables Tienen una respuesta Sumamente ágil Es muy divertida Que va En combinación De los perfiles de manejo Que es lo que estaba Justamente Moviendo en la parte De aquí Y ahí está Este es para Tu selector de modos De manejo El modo normal Bueno confort Por llamarlo De alguna forma Modo eco Modo Cupra Que es el modo Más divertido Y donde le sacas Más jugo Individual Offroad Y el modo nieve Una observación Seguramente has notado Que cuando lo tienes En modo Cupra Y lo tienes En parking Revoluciones No cambian Pero la cosa Cambia Cuando tú Lo bajas A drive A pesar de que El vehículo Está detenido Está preparado Para arrancar Pues dice En mi familia De ingadaso Las revoluciones Se mantienen Sobre las 1100 1200 Máximo Revoluciones Para que el arranque Sea sumamente rápido Y aproveches Todo el torque Los caballos El 100% Cuando tú bajas A parking Evidentemente Las revoluciones Van a bajar También El modo Individual Tú lo vas A personalizar Le vas a Tú ahí Vas a elegir Cómo quieres Tu perfil Dirección motor El sistema ACC El clima Hablando del consumo De gasolina Etcétera El modo Offroad Y el modo nieve Que ya lo Platicamos en un video Cuando se presentó Cupra Teca El modo Offroad Lo que hace Es que La suspensión Se vuelve Muy muy suave Y a pesar De que vayas En un camino Sumamente duro Difícil Con baches No vas a ir Rebotando Realmente El vehículo Digamos que Se va a ir adaptando A las irregularidades Del camino Y no vas a sentir Tal cual El golpe Del mismo camino Y el modo nieve Pues bueno La misma tracción Se comporta De acuerdo A como siente La estabilidad En los mismos Neumáticos Entonces Es un SUV Bastante completo Si es algo Que quiero mencionar Tal vez No tenga Muchos botones Y demás Pero Todo está En el manejo Un Cupra Teca Recuerda No busca ser Una marca premium Es algo Que quiero mencionar Es una marca Que busca ser ¿Cómo llamarlo? Deportivo Sin llegar A ser premium Porque cuando Tú te vas A veces A marcas No sé Alemanas Hablando Un ejemplo Nada más Sencillo Mercedes Tú te vas A BMW Dices Ah bueno Cupra Teca Está muy caro Porque dices 700 Y no es una marca Premium Etcétera Pero vete A esas marcas Y dime Qué vehículo Con esas características Te vas a encontrar A este costo Normalmente Con estas características Van a pasarte Del millón Entonces Si tú buscas Un vehículo Que te dé Un carácter deportivo Pero que no sea No pase del millón Por llamarlo O los 800 Es una muy buena opción De hecho Se puede decir Que del consorcio De verdad Es una Una oportunidad Muy buena Ni siquiera Con los topemos El de los cuatro aros O hablando Un ejemplo Del Golf R Que es Un vehículo Muy deportivo Digo Un Golf R Estamos hablando De un Hot Hatch Aquí estamos hablando De un SUV Totalmente deportivo Es un segmento De comillas Distinto Pero están osciliando El mismo costo A lo mejor Si con ellos Estás hablando De un vehículo Más pequeño Con nosotros Estás hablando De un SUV Entonces Pues bueno Dependerá Qué estás buscando Pero insisto Características A este costo Son sumamente difícil Creo que nada más Con Golf R Como menciono Y con Cupra Teca León Cupra Si es un deportivo Pero es un tracción Delantera Y aparte Es un Hot Hatch Está yo creo Que en un Inter Esa es mi opinión Entre un Golf GTI Y un Golf R Hay un Inter Tiene el motor del R Pero tiene más Que el GTI Digo Hablando en motorizaciones Claro Entonces bueno Definitivamente Es una muy buena opción Lo que es un Cupra La verdad es que Cuando lo manejas Está sumamente divertido Es más Hasta el motor Como suena Está muy bien Me voy a ir A plaza trasera Nada más Para que veas dimensiones Recuerda Yo mido Un 80 Este es mi espacio Si yo fuera manejando Manejaría aquí Ah que por cierto Evidentemente Vas a tener Paletas de cambio Al volante Puedes hacer los cambios En cualquier momento Manual Para hacerlos manual La palanca Se va empujando Hacia el frente Para retroceder Una velocidad Hacia atrás No sé si lo mencioné No lo recuerdo Es una transmisión DSG De 7 velocidades Más la reversa León Cupra maneja Una transmisión DSG De 6 Que sería el caso De nuestro Cupra Que tenemos aquí al lado Voy a plazas traseras Ahorita que abrí puertas Alcanzaba la iluminación Ambiental El espacio Es bastante bueno Yo aquí si voy Muy confort Normalmente Hablando de Ibiza Voy un poquito ajustado Digo no No es un espacio Nada despreciable Pero En Cupra TK Definitivamente Tengo mucho más espacio Algo notable Las vestiduras Son piel Es una piel Que tiene mucho tacto Vamos a bajar Descansabrazos Obviamente No puedes esperar Que no traigas Descansabrazos Con su pequeño Portavasos Si se siente Que resista Muy muy bien Y el acceso A cajuela La verdad es que Yo no soy de SUV Pero por Cupra TK Pues si me andaba Sacrificando La verdad Tiene muchas comodidades Es un vehículo deportivo No es El clásico Que dices Ay es una camioneta Y no va a correr Porque normalmente Pasa esto No Tu te subes A una camioneta Y de inmediato Estás suponiendo Que sacrificas Deportividad No es el caso Viene muy muy bien Los pedales En aluminio Totalmente deportivos Se me olvidó Hacer mención También No se alcanza A ver muy bien Ahorita me voy a acercar El audio Es Beats Es un audio De 300 watts Vienen 10 altavoces Como lo mencioné Alguna vez En León Cupra Viene uno En cada poste Por allá viene En la parte central En las puertas Viene obviamente Aquí Las puertas traseras Viene uno Por ahí Escondido Y uno En la parte de abajo Ahí nos darían 9 altavoces El décimo Se le considera Que viene en cajuela Que es el subwoofer Realmente es un audio 9.1 Pero trae 10 altavoces Digo A características Que nos proporciona La marca Si quieres más detalles Manejo Tenemos un video En el canal Voy a dejar el link Que te invito A verlo Que es cuando Nosotros lo probamos Es un manejo Muy deportivo Si a lo mejor Vas en ciudad No te va a decepcionar El consumo Si entre comillas Es alto Te está oscilando Los 10 kilómetros Por litro 11 Pero por tener Un vehículo Con prestaciones así Pues la verdad Es que es muy bueno Es un SUV incluso Yo he visto vehículos De otras marcas Que no tienen Las mismas características Y te dan ese rendimiento Entonces No consideras Que es precisamente alto Para las prestaciones Que te da Es muy bueno En fin Para concluir Tiene ahorita Una promoción muy buena Tiene una tasa preferente El plan se llama Cupra Unique Es un plan Donde te permite Renovar 24 30 O 36 meses Realmente es un plan Sea total Pero con la marca Cupra Entonces bueno Considéralo Te mandamos Cotizaciones Si así lo deseas Información Y bueno Voy a concluir El video Con los ángulos De Cuprateca En color gris Rodio Nos vemos Nos vemos en el próximo Tiene una tasa preferencia Gracias por ver el video.